www.feyyaz.com Mi prima lloraba, lloraba, lloraba Cuando yo me levanto de mi cama, que yo salgo, que me asomo Ya ellos venían corriendo y subiendo las escaleras Mi prima estaba pegando gritos como una loca Y ella pensaba que eran ladrones, X cosas Yo, que lo veo, no distinguía bien a esa hora Si eran policías o quiénes eran Yo digo que allá había mucho dinero de por mil Mira para el radio, para el control del televisor La pila triste, ay, la doblera Llegan hasta las 16 Llegan hasta las 16 Pero sí tengo tallas grandes, otros modelos Y los pantalones en bolsillo hacen ver el cuerpo más bonito Hacen milagros Ellos son milagrosos, ellos son milagrosos Antes trabajaba la economía informal en la calle Era buhonera, guapiadora, como le decimos nosotros los buhoneros Y a medida que fueron quitándonos de las calles Que el alcalde fue rescatando los espacios de la ciudad Nos ubicaron en Quintacrés Pero allá tengo un local en Quintacrés Pero allá no hay mucha, no hay venta Tengo más modelos Oye, mami, puedes pasar Este bonito, mira este Este Ya, te muestro uno Hay días buenos y hay días malos Las ventas están un poco, tú sabes, flojas Estaba floja por la temporada, hasta que viene la época escolar Y ya cuando viene la época escolar, las ventas bajan Bajan como un 80% ¿Chiquita? Muéstrale ese Tengo una bebé de 5 años, no tiene padre Desde que di a luz, no lo vi más, no lo vio más Yo siempre he dicho, hombre no es gente ¿Sabes cómo son los hombres? Pero aquí estoy yo, ella no necesita padre Tiene una mamá que trabaja Que sale todos los días a la calle a trabajar Yo nací en Oriente, una parte que le dicen Buenos Aires Pasé mi infancia, estudié la primaria, bachillerato Después que estudié mi bachillerato, que salí del bachillerato, me vine acá a Caracas Me vine sola porque yo quería estudiar Y llegué viviendo a unas construcciones que tenía un tío Él agarraba contrata y ahí vivía, un cuartico y ahí dormíamos todo Y ahí nos fuimos viniendo todo Mi meta ha sido siempre que quería ser alguien Quería una universidad, quería sacar a mi familia adelante Mi familia son muy pobres, vivimos en un campo donde prácticamente se vive de la agricultura De lo que mi papá siembra Yo me imaginaba en una oficina, trabajando, teniendo un sueldo Yo decía, no, si trabaja en una oficina, voy a estar todo el día bien vestida Mi hija tiene un futuro asegurado Mi hija tiene un futuro asegurado el agua con la situación de que el vi trabajaba aquí en caracas quien casi no subimos a caracas quedarnos en casa de papá de la broma de la lluvia las trancas bueno a los días yo me entero de que está la tragedia de vargas la situación de la no te explico de que no había entrada no había salido que se están cayendo los cerros había muchas cosas había las cosas que se le hicieron cuando vinimos a ver ya yo tenía mi casa perdida nos fuimos a la calle dormíamos en el carro de o dormíamos en hoteles teníamos que pagar una noche en un hotel o en una vecina una residencia de esas donde alquilan cuarticos pequeños yo estuve pensando en no tener a mi hija que es la segunda de la hembra pero era por la situación de que estaban pasando mucho trabajo en la casa desayuno comí en la calle morza comí en la calle dormir la calle dentro del carro que él como era comerciante de buhonnería en en catia yo lo ayudaba a él también con otro puesto me planteó el problema señor y hablar y se sentaron a hablar comentar eso y les cedió este espacio abajo donde tengo los cuartos las camas y eso eran baños y aquí en el baño donde está el baño actualmente era el bajante de basura del edificio y cuando nosotros entramos aquí yo le decía él cómo vamos a poner las cabas dónde vamos a poner la cocina cómo vamos a dormir cómo vamos a hacer mamita en paciencia vamos a ordenar todo poco a poco total que ese día que nos mudamos como las nueve o diez de la noche fuimos bajando y metiendo y ordenando y organizando de que el agua queda solo la cocina de este lado quedan solo las camas y el corral de la noche lo peor de todo era la noche que nos fuimos a acostar primero cuando apagó la luz esto era uno jugó no oscuridad que no se veía nada pegué grito segundo empezaron a meterse en imagen más gente no empezaron a invadirnos las ratas porque por aquí bajaban ratas eso no eran ratones eran ratos peor para mí esa noche porque abrí esa puerta y me fui me senté en una silla ya le dije no no saqué hasta el corral de la niña yo no voy a dormir y me decía llorando vamos a tener paciencia vamos a tener calma vamos a tratar de sobrevivir pero yo te juro que algún día nosotros vamos a salir de que te saco te saco no será hoy no será mañana dentro de un año pero poco a poco vamos a tratar de lograr y Gracias. Si no hay por primera vez, levante la mano. Los edificios que vienen por primera vez. Ninguno. ¿Aquí? ¿A dónde? Yo soy una de las personas que le dice Titi. En verdad estoy demasiado contenta porque en verdad son cuatro niños que no tienen ni respiración. ¿Dónde vivimos? Tenemos ya seis años viviendo ahí. Pero bueno, gracias a Dios se ha dado esta oportunidad. Por eso es que he asistido bastante a estas reuniones. No digo más nada porque en verdad estoy nerviosa. Él sale primero de aquí para Katy a montar el pué, a armar el pué. Y de allá regresa a coche a comprar la mercancía. Cuando regresa de coche que vuelve allá a montar, a armar la mercancía, le pagaron el quieto dos tipos. Para robar. Este era el día del cumpleaños de su hija. Del niño menor que tengo yo, el niño pequeño. Cumplía dos años. No. El niño porque la're さ a down要 사람이, no el tiempo con el valve. Él no mandó quem? Fue que su hija a les Animation. El hombre al atrever el cuerpo, favor. El menú, su hija, la successfully con los créditos de su hija, todos los shareholders. Toma. No hallaba como darle la noticia a ellos de que su papá estaba muerto, y que ya no iba a estar con nosotros, y que ya no lo iban a ver. Y cuando les di la noticia, lo primero que hice fue irme para la calle. La más grande. Me fui para la calle, caminé por todo esto, por todo el centro, pero sin botar de ninguna lágrima de nada. Todo lo mío era pensar, ¿ahora qué voy a hacer? ¿Y ahora cómo resuelvo yo esto? ¿Y ahora qué va a hacer mi vida? Porque tienes que ser su mamá, su papá, su tía, su abuela, su madrina, su niño Jesús, sus reyes magos, el día del niño, escuela, todo. Cuando yo me eché a llorar, yo le decía, ¿y cómo voy a hacer yo eso? Si yo no sé ni trabajar, le decía a ella. Ella me decía, no, ten paciencia, que todo con paciencia se logra. O физ– scattering of them? ¡Romonada! ¡Cáil no quiere caramel. ¡Cáil no quiere caramel therefore! ¡¡Cáil no quiere caramel! ¡¡Cáil no quiere caramel! Y a veces he visto niños en la calle, descalzos, como comen, que no tienen donde dormir. Y eso es fatal para mí. Y sin embargo, a veces cuando yo estoy trabajando, que estoy por ahí vendiendo, equicosa, los llamo. Una chuelita de 10 mil, toma, no te quiero descalzo. Mira que vamos a buscar a alguien por ahí que te regale un chono, una camisa, pero no te quiero ver por ahí. Conocí un niño en estos días también por eso y me dijo que la mamá lo había dejado, ¿verdad? Una historia loca ahí. Me lo traje, lo metí a bañar, le compré una chuelita, un chocet, una camisa, vaya pues. Lo llevé hasta donde un tío supuestamente que vivía, hablé con el tío y le planteé la situación. Y eso era fatal. Cosas que uno tiene que ver en la calle por andar de lucha. Cosas que uno tiene que ver en la calle por andar de lucha y el esporte para andar de lucha. перекulada. Vivía alquilada Y de ahí me echaron Porque no podía meter a mi familia ahí Porque ella me había alquilado a mi sol Y era un cuarto pequeño Esto fue un momento horrible No conseguíamos alquileres Cuando quería alquilar Que buscábamos en los periódicos Me decían No me querían alquilar Por la niña Viene la amiga mía Y me dice Que ella vivía en una invasión Y ella le preguntó ¿Qué es eso? Me dice No, un edificio Que toman Que estaba abandonado Yo le pregunto ¿Es seguro? Porque yo tengo una hija pequeña Y me dice ¿Tú no sabes lo que es eso? Me dice Yo le digo No Nunca había escuchado nada de eso Tenía como un poco de miedo Pero yo dije Pero yo dije No Y me metí Con todo ese Que ella me contó Que era chévere Me fui Me arriesgué Con toda mi familia Llegué aquí a la Florida Y aquí Cuando llegué aquí Me integré a un grupo Y eso a mí Me cambió A mí Empecé como que A concientizar más La necesidad De una vivienda Es una lucha Que tú Hay que vivirla Para tú sentirla Para tú sentir la tuya Para tú sentir la necesidad Que tienen los demás Porque por esa necesidad No paso yo nada más Sino Miles y miles de personas Aquí en la ciudad En realidad El tema político En ese momento A mí no me importaba Yo veía los periódicos Y escuchaba Hablar de Chávez Del comandante De Chávez Pero no tenía Como que Esa conciencia Vamos a hacer Una asamblea general Ya Ya Al momento Va a llegar a su sillita Vamos bajando todo para ir Nosotros vimos Esto abandonado Porque tampoco fue Que llegamos así A la hora De la noche a la mañana Vamos a meternos aquí No Ya nosotros Ya habíamos averiguado En la comunidad Que esto estaba solo Le hacíamos seguimiento Vivíamos un mes Todos los días A la misma hora Vivíamos de diferente hora Vivíamos de madrugada A ver si prendía luz Pero como esta Era una oscuridad Y era un esqueleto Y era mucha basura Aquí era el escondito De los indigentes Una de las cosas Que nosotros Nos obligó aquí Fue la necesidad De una vivienda De repente A lo mejor Corriendo de repente Un riesgo Porque todo en la vida Como que tiene un sacrificio En este edificio No hubo Romper Romper candado Partir cerradura Nada de eso Decidimos entrar a este lugar A darle vida Pues Que no tenía Aquí entramos Un grupo de De familias Hace alrededor De como Cinco Vamos para siete años Esto estaba totalmente Abandonado Baldillo Unos apartamentos Totalmente destruidos Que no Para ese tiempo No tenía ningún tipo De servicio Ni de agua Ni de luz Bueno De ningún servicio Nosotros mismos Formamos Como que dice Una cooperativa Empezamos Gracias a Dios A poner agua negra Agua blanca Organizarnos para pagar Los servicios Organizarnos Que si para la limpieza Que si para construir Los espacios Que estaban Que estaban Deteriorados Y todo eso Nos pusimos De grupo en grupo Fuimos O sea nos agarramos Un grupo de cinco O de diez personas Y uno se dedicaba A recoger Escombros El otro se dedicaba A barrer Nos pusimos a organizarse A ayudarnos Todos los días O sea Llegarían a las once A las doce de la noche Y nosotros amanecíamos A veces aquí Trabajando De ahí en adelante Esto fue todo un proceso Que fuimos avanzando Y avanzando Esto ha cambiado Una barbaridad Inclusive hasta Los mismos vecinos Se quejaban De tantos indigentes De tanta basura De tantas ratas De tantas cochinadas Que cuando nosotros Entramos Vimos todo esto Y después que nosotros Llegamos Ellos han visto La diferencia Muchos edificios Nos admiran a nosotros Porque de verdad Nosotros ni peleamos Ni nada Cuando vamos a discutir Discutimos en una reunión Para muchos vecinos Ni se quejan Ni nada Buenas noches Buenas noches Como he sabido Estamos arreglando La entrada principal Ustedes saben Eso lo hemos conseguido Con el esfuerzo propio Que siempre hemos hecho aquí La autogestión Que hemos hecho nosotros Para tratar de sacar El edificio Nosotros hoy Una de las personas Que vive aquí En el edificio Que es el señor Héctor No está presente Porque su esposa Le dio una CV Desde el jueves Y la señora Rosa Está hospitalizada Como nosotros Somos una sola familia ¿Verdad? Porque como dice Mi abuela Que en paz descanse La familia de uno La más cercana Es tu vecino Entonces quería Comunicarle A ver con qué Le podíamos colaborar A la señora Rosa Ya que sabemos Que la señora Rosa No tiene hijos Si no nada más Cuenta con su esposo Son ellos dos solos Entonces le estaba Planteando a Orlando Para pasar por apartamento Para darle una colaboración Económicamente Y además Además Las mujeres Que estamos aquí presentes Si nos podemos quedar Un día con ellas Yo creo que la negra Se va a quedar Y otra cosa Si van a pedir colaboración Acuérdate que la otra vez Cuando estuvimos corriendo En colaboración El mundo Lo único que había Conozco y comimos Y de la otra vez Bueno camarada Como señal de costumbre Levantemos la mano Si están de acuerdo Con colaborar Con la señora Rosa Todos Aprobado A nosotros nos ven Como delincuentes Como malvivientes Muchas personas Pasan por un edificio Ocupado Y ni nos miran Ni nos toman en cuenta Nos discriminan Pasan a veces Una invasión Hasta las mismas instituciones Nosotros queríamos Organizarnos Queríamos Legalizarnos Legalizar los servicios Que era lo más fuerte Queríamos sacar Queríamos sacar una carta Y la discriminación Era fuerte Cuando tú decías Que vivían Daba la dirección Del edificio Como ya saben Que es una ocupación Te rechazaban Te miran Como que Que eres la escoria Cada vez que me rechazaban Cada vez que me humillaban Me dan más fuerza Para luchar Y para organizar El día 11 de diciembre Que nunca se me olvide Ese día Un 11 de diciembre Cuando yo me levanto De mi cama Que yo salgo Ya ellos venían Corriendo Y subiendo Las escaleras Y rompiendo Todas las puertas De todos los apartamentos Todos vamos a revisar Porque los policías Vinieron a sitio En negro Era PM Puro PM Y como eran las 2 de la madrugada Ella empezó a gritar Nos van a robar Nos van a robar Como 200 policías Metropolitano Guardia Nacional PTJ Hasta el URI Yo fui a despertar A mi padrastro Y le digo Javier No sé ¿Qué pasa? Tengo miedo Tengo miedo Mi mamá Salió Y ese día Se quedaron mis hijos Los 3 durmiendo Y me fui a trabajar Hasta allá abajo A una cuadra de aquí Yo trabajo Viniendo Arepa ¡Abran la puerta! ¡Abran la puerta! ¡Eso! ¡Eso! ¡Abran la puerta! ¡Abran la puerta! ¡Si no, dale un tiro Para sacarlo de ahí! Yo llego Y pego un grito Grandísimo Que eso se escuchó Casi todo el edificio Le digo Que no lo hagan Que esta es mi hijo Si lo hubiesen Si lo hubiesen Metido 2 tiros A esa puerta A lo mejor Matan a un niño De eso ¿Dónde está? Eso fue un total desastre Esa noche Los hijos míos Están sufriendo todavía De nervios Ellos se ponen Muy angustiados Muy nerviosos A veces Es un trauma Que ellos llevan Psicológicamente Y eso No lo van a tratar De olvidar Más nunca Porque nosotros No merecíamos Ser tratados Como ellos Nos trataron O ellos Nos trataron A nosotros Muy mal Nos trataron Como basura Como que se lo llevaron Preso Para que Para que no ayudaran Algo así Como que Para que no nos ayudaran Ni hubiera escándalos Ni nada Y resulta ser Que el desalojo Era porque Aquí había Venta de droga Había delincuentes Había armas Y la sorpresa De ellos Es que aquí No encuentran Ni siquiera Una hojilla Ahí se nos violaron Todos nuestros derechos Nunca nos enseñaron Una orden de desalojo Nunca hubo Protección Del niño Niño Adolescente O sea Un desalojo Albitrario Fue algo Que bueno Me tocan La puerta Dándole patada La puerta Y lo primero Cuando me asomo Bueno De casi un arma En la cara A la asustada El choque Que no sabía Que hacer Desesperada ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Preguntándole ¿Qué pasa? ¿Qué pasa usted? Si fuimos maltratadas Si fuimos humilladas Porque sacarnos a nosotros A las 3 A las 2 y media A las 3 de la mañana De tu casa Ya van a violar Tus derechos A los niños O sea Que yo creo Que no era la forma De ellos venir aquí Porque aquí no habíamos Delincuentes Aquí habíamos personas Sanas Personas razonables Personas honestas Y responsables ¿Por qué no abrieron Esta vaina rápido? A que le lanzan A que le lanzan Con las pistolas Hija, ellos son tan chiquitos Que le decían a la policía No, no A mi hermana no le pegue A mi hermana no le pegue ¿Qué pasa? Sal Ahora Robaron todas las pertenencias Lo que fue prenda Dinero Relojes Todo eso Y bueno Y hoy se nos sufié Está allá arriba O sea que aquí No hay una persona Que haya dicho Que no perdió nada El que no perdió Era porque no tenía nada Todo el que tenía algo aquí Algo perdió ¿Cuánto pagarían A la fiscalía? ¿Cuánto le pagarían A un juez? ¿Cuánto le pagarían A la policía? Para que viniera A desalojarnos O sea Es una marca Vale Yo no voy para allá Yo no he hecho nada Yo no he hecho nada Suéltalo 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 Estás gente del pueblo Estás gente del pueblo Que no había gente De la logna No había nadie Que nos repaldara O sea No estaban Si no nada más Eso estaba Era como quien dice Pagado por el señor este El Salvatierra Ellos supuestamente Supuestos dueños Porque hasta ahora No han demostrado Que ellos son los dueños Como es el capitalismo Verdad Él se adueñó Del edificio Si nosotros Nos tildan de invasores Que es Ignacio Salvatierra Un capitalista Un escuálido Era el presidente De la asociación bancaria De hecho Es Ignacio Salvatierra En el golpe Que le dieron al presidente En el 2002 Él firmó en contra Del presidente Él estaba con Carmón Están En ese entonces Cuando yo vengo entrando Que subo al piso uno Prácticamente yo no lloré Yo lo que hice fue Como quien dice Tenía un nudo en la garganta Era o sea Era un dolor Pero hacia adentro Interno Que yo vi mi apartamento Todo destrozado O sea Pasaba y veía Donde mis hijos El cuarto de mis hijos Que no dejaron nada Que estaba destrozado totalmente Yo le decía a mamá No estén destrozando el apartamento Me decía Angie no juegues así Mamá Que el apartamento Lo empezaron a derrumbar A mi cuarto Mi mamá me decía Angie me siento demasiado Mal porque no estoy Al lado de ustedes Los policías Se separaban ahí Y se empezaban a rir Y yo le decía Mamá Quiero entrar a buscar Tus cosas Y me decía Angie ya deja Las cosas así Ya los perdimos Yo venían Y tumbaban todo Y podían entonces Aducir De que este edificio Estaba inhabitable Mira Te imaginas el trauma Que hemos pasado El trauma que pasamos Lo que vivimos Con nuestro apartamento de molido, sin coroto, sin nada, prácticamente en la calle. Yo creo que siempre de todo esto queda un aprendizaje, queda una experiencia, queda como que a nosotros nos fortaleció mucho, nos unimos más, trabajamos más, de hecho volvimos otra vez en colectivo, volver a construir los que habían destrozado, los que habían destruido. Conocí a una compañera que se llama Zulay y ella me habló de que había un movimiento en el centro, en Catedral. Ella tenía unos amigos que estaban creando un movimiento, se llama el Movimiento de Ocupantes de Edificios Organizados. Éramos como un anexo, nunca teníamos como una identidad propia y decidimos crear esa identidad, crear ese movimiento que de verdad tuviera el norte de organizarnos y de defender nuestros intereses, nuestras políticas. El movimiento es una respuesta a la crisis estructural del capitalismo, fundamentalmente en el asunto, en el conflicto, el acceso a una vivienda digna. Porque es increíble que el pueblo esté en las afueras de Caracas, en lugares donde no hay servicios, y en Caracas estén los edificios desocupados. Nosotros empezamos ahí a empezar a generar las ideas de cómo nosotros podíamos rescatar el suelo urbano en la ciudad de las edificaciones que veíamos diariamente. Aquí en la ciudad hay más espacios vacíos que personas sin vivienda. Espacios subutilizados, tanto en centros comerciales como en estacionamientos. El capitalismo lo tienen de manera de engorde. O sea, están tan mal distribuidos que es por eso que digo que hay que organizarse. El pueblo tiene que organizarse, el pueblo tiene que tomar lo que es suyo. ¡Fúrguese para el carajo! ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Fúrguese para el carajo! ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Fúrguese para el carajo! ¡Fúrguese para el carajo! ¡Arriba! ¡Fúrguese para el carajo! Arriba hay unos empleados que de acuerdo a la situación que se ha suscitado, están asustados, están aterrados, creen que van a tomar ahorita el edificio de manera bruta. Yo les estoy explicando que no, ellos están arriba. ¡Para adelante, para adelante! ¡Y el que no le guste, que arranque, que arranque! La directriz se la va del pueblo. El pueblo que va a decidir por su espacio. Aquí no me atrasa a ningún comunitario porque el pueblo es quien sabe construir su espacio. Eso es lo que vamos a definir nosotros y siempre lo hemos definido. Nuestras políticas son populares, políticas populares. No queremos políticas de reformismo ni nada por el estilo. Aquí el pueblo es el que va a decidir su destino, más nadie. Y el comandante nos habló muy bien claro que dijo que el movimiento de pobladores es el que va a subir esta rienda conjuntamente con ustedes, camarada. Espero el apoyo conjuntamente con ustedes, que nosotros vamos a construir esto. Nosotros es el pueblo. Nosotros defendemos el derecho a la vivienda como un derecho humano y entonces por eso la propiedad colectiva nos permite que sea la comunidad quien decida sobre esos espacios. Echar adelante proyectos socioproductivos donde la familia pueda no solamente trabajar, no solamente vivir, sino también trabajar en el espacio. Si no hacemos una gran transformación social en estos espacios es como si no estuviésemos haciendo nada porque estuviésemos transformando quizás la fachada, la estructura, poniendo el edificio bonito, pero dentro tendríamos que entonces estar transformando esas mentes de esos ocupantes para que tengan mejores condiciones de vida, tengan una convivencialidad mejor. Pero ustedes dentro de esos edificios tienen que crear sus normas externas. ¿Qué es lo que las tiene que quedar ustedes? ¿La van a discutir dentro de la comunidad? Sí, ya las criamos, ya las discutimos y todos están conformes. 200 personas fácilmente. 500 personas. Vamos a ver, ¿qué tal? Hay 30 y pico, 34 creo que se fueron más o menos. Buenas, buenas. ¿Cómo están? Hola. Nuestro movimiento en sí viene haciendo vida en espacios recuperados en Caracas. En Caracas existen muchos espacios baldidos o subutilizados. Nosotros como política tenemos la identificación de esos espacios y la recuperación de forma autodestionaria donde las familias que hoy en día están en refugio puedan incorporarse a este movimiento y empezar a recuperar esos espacios para dignificar su vivienda. Nuestra lucha es contra la mercantilización de la vivienda. Nuestra lucha es contra la especulación inmobiliaria. Y nuestra principal lucha es contra el latifundio urbano. No puede haber en la ciudad capital casa sin gente. Y tampoco puede haber gente sin casa. Por eso es que nosotros creemos que ustedes deben de incorporarse porque son ustedes mismos de forma autodestionaria con su política, con su trabajo, con su esfuerzo e incluso hasta muchas veces con sus recursos van a echar adelante este proyecto. Nosotros vinimos aquí hoy a plantearle nuestras políticas. Si ustedes están de acuerdo, ustedes son los que tienen que decidirlo. No nosotros. Nosotros estamos dispuestos a apoyarlo. Nosotros vivimos en esas ocupaciones y ahí hay normas. Nosotros estamos estableciendo normas y tenemos normas de convivencia que tenemos que cumplirlas, que ya ahí no voy a vivir solo ni voy a hacer lo que me dé la gana, camarada. Nosotros tenemos que ir creando conciencia y cambiando. Y solamente con conciencia podemos hacer y lograr lo que queremos, camarada. Nosotros queremos empezar a trabajar ya en esos edificios y ustedes lo tengan ya listo. Si hay que pegar bloques, batir cemento, eso es inmediatamente. Nosotros lo hicimos sin ayuda de nadie. Nosotros lo hicimos la policía cayéndonos a palos, metiéndonos de noche. ¿Cuándo comenzaron? Eso de cuando comenzaron tendrían ustedes que ponerse de acuerdo cuánto quieren participar en nuestro movimiento, cuánto quieren adherirse a nuestras políticas y se reunirían ustedes, irían a nuestro movimiento y ahí nos sentaríamos. ¿Cómo va a ser esa vaca? Nosotros queremos comenzar ya la propuesta de ustedes. ¿Qué debemos hacer nosotros? Bueno, ya se lo estoy diciendo, camarada. Organizarse y decir que sí quieren participar y asistir a nuestro movimiento. Eso es todo. Aquí no le estamos pidiendo más nada, camarada. La organización que es importante, la planificación, para nosotros empezar a trabajar. Porque si no hay organización, no hay planificación, no hay nada, camarada. Bueno, muchas gracias por estar aquí y bueno, buenos días, camarada. Vamos para el viñevo. Ahí se lo conocen como cubo negro, ese era un antro. Está cambiando a cerradura. Tenían ahí un sauna. En la parte de la planta de la PB, tenían allí un spa donde hacían masaje, cuestión, bajo esa figura lo tenían. Y arriba, una sala show. Una sala show donde hacían todos sus espectáculos y sus cuestiones. De que uno está en contra de eso, pero con tanta necesidad, tanta necesidad de vivienda, tenemos este problemita donde se está subutilizando este espacio. Todo lo demás estaba vacío. Vacío por más de 5, 6, 7 años. Este es Río Negro. Este también. Aquí vive una familia, procedente de Portugal. Creo que son los compañeros que viven ahí, adultos mayores. Y realmente la situación en que viven es precaria. Esa es cuál es la política que nosotros queremos implementar aquí. Primero, la recuperación de estos espacios. Primero, que nada. Segundo, que se le dignifique a estos señores que viven ahí, se les respete el derecho a su vivienda. Mira, Daniel, ese es el 26. Ese fue uno de los cuatro edificios pilotos que fueron apropiados el 8 de enero de este año. Este es un edificio que está en total abandono. Como se puede ver, en estructura. Lo único que hay es un pequeño taller allí, que eso lo vamos a revisar ahí con los contras. Mira, Ricardo, este es el edificio de Yacucho. Este edificio está expropiado en uno de los 34 edificios. Todo ese es grande. Ese también es una de las ocupaciones del año 2006, cuando la vaguada de la quebrada Nauca. Fondo, el espacio recuperado por la revolución, conjuntamente con el movimiento de ocupantes, de edificios organizados, que vienen también trabajando con el Frente por el Buen Vivir. Este es uno de los edificios que ya está participando y ya está ocupado. Se le vengan a ser apropiado el 26 de mayo. Tenía como seis años abandonado, por eso lo ha destruido completamente. El Gris. Este edificio fue apropiado. Este es uno de los 34 edificios que ha apropiado el comandante. Tiene capacidad para unas 10 familias. Aquí está repudiado. Como 800 edificados. Ya no se puede vivir con tantos motorizados Que nos amalgan la vida y nos causa tanto estrago De quien es la acera del motorizado De quien es la luz del motorizado De quien es la acera del motorizado La está uniendo todas Luis Ángel Quien es? Ricardo Hola mujer, cómo estas? Bien Cómo te vas? Cómo te vas? Cómo te vas? Váganse para allá un momento Cómo te vas? Cómo te vas? Vaya, se pone el caja y carina Cómo te vas? Vaya, como barroja y aquí a sentar Vaya, vay Ay Canta No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Porque es que nos damos cuenta que el problema de la vivienda no es nada más en Venezuela. El problema de la discriminación no es nada más en Venezuela. Es una lucha de Latinoamérica. Una lucha en común que tenemos todos. A mí me toca hablar de algo que es de lo que hacemos como movimiento de pobladores. Fíjense, en el movimiento de pobladores hay varias organizaciones. Están los ocupantes. Tuvimos el 13 encuentro de la CELVIP, de la Secretaría Latinoamericana de la Vivienda Popular. Una organización de organizaciones latinoamericanas que tiene 20 años con tres ejes. El repudio a las políticas neoliberales capitalistas, la reivindicación de la autogestión como un eje de construcción de poder popular y la conformación de una organización de organizaciones sociales de base que tienen esa definición política y este eje básico. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! No invadimos a Nádia. Nosotros ocupamos. Quien invadió la América Latina fueron los europeos. Y nosotros estamos hoy intentando recuperar lo que tiraron, lo que quitaron de nosotros. Nosotros somos responsables de transformar y construir un Estado popular, un Estado democrático. Un Estado donde no estén otros, donde estemos nosotros, no otros compañeros. La autogestión tiene un papel fundamental si nosotros, en condiciones de movimientos sociales, mantuvimos nuestra independencia política. Si nosotros mantuvimos nuestra independencia política. Nosotros acreditamos en lo que es el partido, pero el partido tiene un proyecto de poder. El movimiento social tiene un proyecto de elevación de la consciencia de las más. Nuestro pueblo tiene derecho a la belleza, a veces en procesos de naturalización de la puta vivienda social. Que supone, obviamente, cajitas vinculadas a la producción seriada empresarial. Nuestra gente tiene derecho y tiene capacidades y tiene afectividades y tiene sensibilidades como para gozar, producir y vivir y amar en el marco de la belleza. Oye, Medri, ¿ya visitaste el edificio donde vas a vivir? Claro, sí. Estoy más contenta por eso. Hasta los niños están emocionados por eso. Y gracias a Dios. Sí, mi amor. Lo logramos. O sea, a Dios y al movimiento. No, lo logramos. Es un logro inmenso, Medri, que salga de ahí. Y seguiremos logrando todo lo que ven adelante. Aquí grabando algo que nos pasó hace tiempo. No, el 9 de diciembre, mejor digo el 8 de diciembre. Ala, que se metieron los calambres. Es algo simpático. Aquí con el pana Héctor haciendo algo romántico. Él es algo atrevido como aquel día que los policiales nos atacaron, esos bandidos. ¿Qué les pasa? Ellos creen que nosotros todavía somos vencidos. La ocupación es igual a revolución. Que eso no es más que una suma al socialismo. No se diga sin ser autorizado. Que ese terreno haya sido comprado. No se sabe quién le compró a quién. Todo lo que eso nos pasó muy bien. Ya no puedo pasar, ya no puedo hacer nada. Ahora no es propiedad privada. Y si me parto, la cruz de la nacionalidad. Yo me pido decirles, pues no me devuelvan. Porque no soy de allá, pero tampoco de acá. Porque la tierra ya está vendida. Son las cosas que la tienen dividida. Ese país es mío. Ese país es suyo y mío. El continente es mío. El continente es suyo y mío. Ese planeta es mío. Ese planeta es suyo y mío. El universo más bello. El universo es suyo y mío. Todo para todos. El continente es suyo y mío. El continente es suyo y mío. El continente es suyo y mío. El planeta es suyo y mío. El universo más bello. El universo más bello. El universo más bello. El universo más bello. El continente es mío. El continente es suyo y mío. Ese planeta es mío. Ese planeta es suyo y mío. El universo más bello. El universo es suyo y nuestro. Más bello. El universo más bello. El universo más bello.